Hola chicos, este es el tag de las 20 mujeres artistas creado por el doctor y youtuber español Antonio García Villarán, que es un tag necesario como lo manifestó en el título de su video original, pues sabemos que muchas veces el nombre de las mujeres en el ámbito artístico ha sido borrado o relegado o ignorado dentro del transcurso de la historia del propio arte y eso es injusto, entonces el propósito de este tag es empaparnos un poco más en la historia de las mujeres artistas, este tag está dedicado como este mismo canal a la música, así que empecemos Número 1, artista que más me gusta, este lugar era originalmente para Beth Gibbons de la banda Portagehead pero a ella la coloqué en otro puesto del tag, así que en este puesto coloqué a Lina Ramani de la banda Crumbs ¿Por qué la coloqué? se me hace bastante interesante su propuesta, que encaja bastante con un sonido moderno a la vez que un sonido psicodélico sintético y experimental, esto me gusta bastante, aún es muy pronto para catalogar su música porque es bastante nuevo su proyecto o para echarle flores de más, pero a la fecha me gusta bastante su propuesta 2, artista que no me gusta tanto, bueno tengo que ser honesto, Mon Laferte que es una cantante chilena que se hizo muy popular en los últimos años en el público latinoamericano, no me gusta para nada su trabajo si bien no es mala cantando, como tal tiene una buena voz o una voz potente, pero no me logra convencer su trabajo para nada y hay una canción que se llama No me robes mi marihuana y con esa canción definitivamente determiné que no me gustaba que su música no era para mí 3, artista que se adelantó a su tiempo Della Devyshire, una precursora de la música electrónica, pues en los años 60's se atrevió a experimentar con la música creada a partir de ordenadores ella se dedicaba a hacer música para series y para cine y el uso de sonidos sintéticos que ella realizó fue un base y un precursor de cómo se tenía que escuchar la música hecha para ciencia ficción, ella trabajaba para la serie de Doctor Who y haciendo una escucha de su trabajo, es claro que ella fue una persona que se adelantó a su tiempo se adelantó a la manera convencional de hacer música para su ámbito 4, artista, activista, feminista en este puesto coloque a Annie Clark o como algunos lo conocen más por su nombre artístico Saint Vincent ella además de ser una virtuosa guitarrista y músico estudiado de conservatorio se ha convertido en un estandarte de movimiento feminista dentro de la música moderna del siglo XXI al haber compuesto canciones que van en contra de los estándares de belleza y de perfección el hecho de ser abiertamente lesbiana y además como ella ha logrado hacer esa estética dentro de su música tan artista escuchar su música con tintes tan experimentales y atmosféricos ver sus videos musicales llenos de un trabajo conceptual y artístico y además saber que ella ha mencionado que para ella nunca fue un impedimento el ser mujer para poder tocar, para poder aprender a tocar un instrumento pero ella nunca lo vio como una debilidad aún así ha trabajado para construir y diseñar una guitarra que se adapte a las necesidades fisiológicas de una mujer para interpretar 5, mujer poderosa Aretha Franklin conocida como la reina del sol y quien hace apenas unas semanas el mundo sufrió su fallecimiento como sabemos para la sociedad afroamericana de antes de los años 50 era bastante difícil lidiar con el racismo y con la mentalidad americana del hombre blanco y es por esos años que tenemos el caso de varios hombres, de varios artistas que se supieron posicionar dentro de ese movimiento sin necesidad de hacer una revuelta física sino intelectual y artística pudieron impregnar la historia de la música norteamericana con raíces propias de la cultura afroamericana dentro de ese movimiento de artistas estaba Aretha Franklin que vaya esa influencia de cientos y cientos de mujeres que quisieron levantar su voz imagínense ser una mujer afroamericana mujer afroamericana en los 50 en Estados Unidos y aún así saber triunfar y a través de los años ella con su vida y obra se ha vuelto influencia se ha vuelto inspiración para muchas mujeres que han sabido seguir sus pasos 6. Artista con vida trágica Edith Giovanna Gassion más conocida como Edith Piaf una talentosa cantante y actriz pilar de la revolución musical popular francesa del siglo XX fue abandonada por sus padres cuando era niña recibió un cobijo familiar por parte de las prostitutas que trabajaban en el burdel donde su abuela trabajaba su hija se murió de meningitis a la edad de 2 años y su mayor historia de amor que vivió con un boxeador argelino de nombre Marcel Cerdán terminó cuando este falleció en un accidente de avión justo cuando Marcel estaba viajando a New York para escucharla cantar a ella tras esto bueno pues ella se vuelve alcohólica y se vuelve adicta a la morfina antes de terminar sus días se casa con un joven 20 años menor que ella y pues termina muriendo del cáncer hepático que su alcoholismo le había causado sí que su vida fue una tragedia aún así con su obra se pudo labrar un nombre en la cultura popular no sólo dentro de la cultura francesa 7. Artista con la obra más sorprendente quizá me vea un tanto subjetivo con este punto pero creo que esa es la intención en este lugar dejé a Beth Gibbons de la banda Portish Head su contribución a la revolución musical underground de los años de finales de los años 90 se me hace bastante interesante además de que su sonido es un sonido muy propio es más fácil nombrar esa banda de trip hop se parece a Portish Head o esa banda suena como Portish Head a decir que Portish Head suena tal cual como otra banda y es un pilar en el sonido tétrico que esa banda maneja creo que sería muy difícil escuchar a Portish Head de la misma manera con todo su movimiento con todo su arte conceptual dentro de su música sin una voz como la de Beth Gibbons es por eso que para mí de manera muy subjetiva a mí me resulta La Mujer con la obra más impresionante 8. Artista Guadiana que esto de artista guadiana significa alguien que deje su obra inconcluso un momento y la continúe más adelante pueda que en este lugar encaje la carrera de la mexicana Natalia Lafourcade pues recién anunció que se va a tomar un descanso de su carrera artística esperemos que no sea tan largo 9. Artista que tuvo que demostrar ser artista en este puesto coloque a la compositora romanticista Clara Schumann esposa del compositor Robert Schumann a pesar de que ella vivió en una época bastante conservadora y que quizá su propia producción artística se haya visto opacada por la producción de su marido aún así ella tiene bastantes composiciones e incluso hay una composición que se debate si fue hecha por ella o si fue hecha por su esposo entonces por eso la coloque en este puesto porque ella tuvo que demostrar en su época y en su contexto que podía componer a pesar de estar casada con Robert Schumann 10. Artista borrada de la historia bueno pues aquí no hay una hay bastantes sabemos muy poco de compositoras medievales de compositoras renacentistas de compositoras barrocas y bueno pues no pudieron haber sido tan pocas muchas compositoras tuvieron que quedarse en el anonimato o quizá componer música que nunca nunca se supo nada de ellas entonces bueno pues hay bastantes artistas musicales que han sido borradas de la historia 11. Artista más traviesa bueno Antonio en el video original da una definición diferente a lo que sería una artista traviesa llamándolo más a la manera en la que se hace su arte pero pues yo no encontré ningún artista que encontrara tal cual esas cosas así que puse una historia que se me hace bastante curiosa la historia es de la compositora Alma Mahler esta compositora estuvo casada tres veces y tuvo diferentes amoríos pero siempre fue con vaya personas bastante intelectuales estuvo casada con el director de orquesta Gustav Mahler de ahí es que obtuvo su apellido estuvo casada también con el arquitecto Walter Gropius el fundador de la escuela Bauhaus estuvo también casada con el novelista Franz Werfel tuvo amoríos con dos pintores con el pintor Oscar Kokoschka y con Gustav Klimt también fue amante del biólogo Paul Kammerer y del compositor Alexander Fomsen-Lims se me hace bastante curiosa su historia y cómo estuvo relacionada con personas tan intelectuales 12. Artista que puso las cosas patas arriba Patty Smith considerada la madrina del punk que vaya que le dio un rumbo más intelectual y pensante al movimiento de la música punk en sus nacientes también ella se convirtió con esos rasgos andróginos y poco femeninos en una alternativa mediática a todas las chicas de la música funk y disco ella siendo una intelectual rebelde poeta feminista le da una visión más madura al punk es por eso que es interesante como esta mujer siendo contraste de la figura de lo que tendría que ser una mujer dentro del ámbito musical artístico llega y rompe sus paradigmas para unirse a un movimiento tan salvaje y aún así darle un toque intelectual 13. Artista con mala suerte este puesto es para Lili Boulanger una compositora francesa que vaya que la pasó bastante mal a la edad de dos años enferma de neumonía cosa que debilitó para toda su vida su sistema inmunológico a la edad de 7 años muere su padre con quien tenía un fuerte afecto que además de ser un galardonado compositor era su maestro entonces esto la deja de por vida con una depresión terrible en sus obras podemos encontrar bastante melancolía y bastante tristeza y bueno sus obras son pocas porque a la edad de 22 años ella padece de la enfermedad de Crohn cosa que bueno solo le dio dos años más de vida entonces ella se apuró a terminar algunas composiciones que tenía pendientes pero murió dejando muchas obras inconclusas vaya eso, tenía mucha mala suerte afortunadamente su hermana que también era músico y compositora se dedicó a difundir un poco el trabajo de Lili pero bueno ella no pudo llegar a ver eso realizado 14. Artista que le viene de familia en este puesto coloqué a dos mujeres artistas la primera es Charlotte Gainsbourg hija de Jane Birkin y de Serge Gainsbourg ambos cantantes y actores y personas emblemáticas de la cultura pop francesa y ella bueno se ha dedicado a la música se ha dedicado a la producción musical también le ha entrado a la actuación es conocida por haber filmado con Lars von Traier y a la otra artista que coloca en esta categoría es a Fanny Mendelssohn hermana de Felix Mendelssohn uno de los grandes pilares del romanticismo alemán y también fue nieta del filósofo Moises Mendelssohn si aunque en su tiempo pues su obra no fue muy bien apreciada pues vivió un tanto opacada con la obra de su hermano pero al escuchar su trabajo puedes notar que el talento venía de familia incluso Felix se encargó muchas veces de decirle a su hermana que ella era una buena compositora que le gustaba su trabajo 15. Artista que hace historia Marian Anderson una luchadora que nunca hizo guerra en 1955 se convirtió en la primer solista afroestadounidense en cantar en la ópera metropolitana de New York abriendo paso a muchísimos más cantantes afrodescendientes en sus giras llegó a Europa, Sudamérica e incluso Asia su legado no solo se limita a un ámbito social sino también al artístico pues cantantes como Aretha Franklin o Nina Simone la consideran entre sus mayores influencias siendo un doble estandarte en su tiempo al ser de ascendencia africana y al ser mujer 16. Maestra de maestras Pauline Oliveros acordeonista y compositora y uno de los engranes más fuertes de la experimentación musical a partir de los años postguerra su obra fue basada en una experimentación más orientada a los sonidos a las frecuencias que meramente a los tonos a los acordes muchos de los músicos actuales que experimentan con el sonido deben un reconocimiento a esta mujer pionera en la implementación tanto de ondas sonoras elementos sintéticos su búsqueda fue la de encontrar y promover una manera distinta de entender e interactuar con la música sus proyectos escucha profunda y conciencia sónica elevaron y sentaron las bases de cómo tendría que ser la experimentación sonora dentro de la música en el siglo XX además fue investigadora y profesora vaya maestra de maestras 17. Artista transgresora en este puesto coloqué a Janis Joplin si bien antes de los 60 las mujeres que se dedicaban a la música tenían ese aspecto como de niña buena como de niña pop que estaba en un ámbito y en una cúpula demasiado sintética demasiado superficial entonces llega Janis Joplin a finales de los 60 con este look desalineado y no siendo pues agraciada físicamente pero con una potente voz con una vida y excesos a la par de sus contemporáneos si bien no puede resultar alabable el que ella se haya visto en tantas drogas pero bueno era una visión de una mujer rebelde que pudiera estar viviendo la vida de una rockstar y no netamente la de una estrella pop la de una mujer pop Janis Joplin pues vaya lamentablemente muere a la edad de 27 años dejando muy pocos trabajos grabados pero pues un legado importante al haber transgredido las normas de sociedad las etiquetas de sociedad en sus años entonces pues muchísimas mujeres de la actualidad obviamente han encontrado una inspiración o una influencia en la vida obra e imagen de Janis Joplin 18. Artista amiga de sus amigos en este puesto coloqué a Krista Pagan más conocida por su nombre artístico Nico ella pues al ser amiga de Andy Warhol es que logra entrar por esta por medio de esta amistad a The Velvet Underground en el primer álbum de esta banda en este icónico primer álbum se logra relacionar bastante bien además al momento de entrar bueno se relaciona con Lou Reed y dichas amistades con demás compositores y demás gente y actores dentro del movimiento que Andy Warhol le estaba encadenando la lleva a relacionarse también con Federico Fellini quien catapulta su carrera también como actriz al invitarla a participar en su clásico La Dolce Vita pues vaya gracias a sus amistades y a sus relaciones se logró labrar un hombre que justo ahora es mencionable dentro de la cultura pop occidental 19. Artista revolucionaria Bjork es conocida por su extravagancia por ser tan surrealista no solo en su música sino en sus vestuarios en su arte en su material también en sus vallas en sus presentaciones en vivo en sus videos musicales Bjork es una mujer que ha sabido posicionarse dentro de la esfera comercial dentro de la esfera con un alcance masivo pero a la vez nunca perder esa esencia de extravagante nunca perder esa esencia de experimental de estar llena de recursos poco habituales dentro de su música y materiales pues se ha atrevido a hacer desde jazz rock folk pop electro es bastante variada su música y podría decirse que bastante compleja 20. Artista olvidada injustamente bueno pues igual al punto de artista borrada de la historia pues hay bastantes en la actualidad de manera afortunada las mujeres se pueden labrar un espacio en la música ya hay más oportunidad para que las mujeres puedan estudiar música para que las mujeres puedan realizar música hace 500 años era muy complicado que una mujer pudiera asistir a un conservatorio hace 500 años era muy complicado que una mujer pudiera presentar sus obras que una mujer pudiera presentar su material a los demás era mal visto y bueno con este video que está dedicado a las mujeres artistas en el ámbito musical se une el video de Antonio que está dedicado a las mujeres pintoras y el video de Mayra Monte que está dedicado a las mujeres escritoras así que quiero agradecer a Antonio por haber creado este tag muy bueno y como lo menciona un tag urgente tag necesario gracias por ver este video si te gustó espero que te puedas suscribir al canal esperamos seguir trabajando en estos videos gracias y hasta la próxima chau